El consejero de Estado chino Wang Yong pidió esfuerzos para investigar de manera científica la causa de la caída del vuelo MU5735 que se estrelló en una zona montañosa en el sur de China el pasado 21 de marzo. Wang ha dirigido el trabajo de respuesta de emergencia del 26 al 29 de marzo en la ciudad de Wuzhou, en la región autónoma de la etnia Chuang de Kuanshi y ha pedido a los departamentos relacionados que intensifiquen los esfuerzos y la coordinación ya que las tareas de seguimiento siguen siendo arduas. El alto funcionario instó a una revisión integral de la seguridad en el sector de la aviación civil y otras industrias clave para prevenir posibles accidentes.